Y Guaidó se reunió con el grupo de contacto, así es, bienvenidos todos amigos y amigas al segmento así es la noticia el día de hoy 18 de mayo 2019 cuando son las 7 y 30 minutos de la mañana la noticia del momento es de carácter nacional y es la siguiente Juan Guaidó presidente interino de Venezuela se reunió con el grupo de contacto y hubo ciertos progresos que quiero compartir el día de hoy el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó se reunió este jueves en Caracas con el grupo de contacto sin que trascendiera los puntos tratados en el encuentro reitramos que cualquier iniciativa de mediación debe pasar por el cese de la usurpación el gobierno de transición y las elecciones libres así se lo aclaró el presidente encargado antes de asistir a la reunión el grupo de contacto se encuentra conformado por la unión europea y 16 países latinoamericanos entre europeos y latinoamericanos hay que aclarar lo siguiente Juan Guaidó le aclaró escuche le aclaró al grupo de contacto lo siguiente le fijó un plazo de tres meses escuche tres meses para encontrar una solución definitiva a la crisis venezolana interpreta en esas líneas tres meses para encontrar una solución definitiva a la crisis venezolana lo más importante de esto es lo siguiente el plazo según el presidente Juan Guaidó se lo que se lo dijo al grupo de contacto comienza a correr o comenzó a correr a partir de su primera reunión que fue realizada el 7 de febrero en montevideo por lo que significa que ya venció este 7 de mayo en otras palabras guaidó le hizo entender que el trabajo que estaban haciendo no servía para un carajo es decir que si ellos de verdad no se van a poner las pilas lo que estamos viviendo nosotros de aquí en adelante se llama sobre tiempo y que guaidó de un momento a otro podría autorizar una intervención militar porque ustedes quieren ayudar quieren ayudar de una manera pacífica democrática pero no hacen nada entonces bien fue bien en el jueves se reúnen con el viernes se reúnen con maduro y con los otros partidos políticos como lo vamos a ver en otra nota informativa y el avance es solamente puro bla 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 montes en un avión bajes en un avión metas en un hotel salga de ese hotel gastes reales por aquí gastes reales por allá y a la hora del té veo decidido en esta ocasión o se escucha decidido a juan guaidó con las intenciones de traer libertad venezuela ayer lo decía por en el tener 24 lo decía muy clarito no queremos alargar esto así que estamos buscando la salida más precisa la que tenga menos costos pero necesitamos salir es ya es ya se supo que la cita asistieron representantes de altos niveles de la cancillería de los países que conforman el grupo cuya presencia en caracas también se ha mantenido en el más estricto silencio el grupo se reunió por separado con nicolás maduro tampoco se informó si el grupo ofrecerá declaraciones a la prensa después de que haya sostenido los encuentros con guaidó maduro y la oposición en general no sabemos todavía quizás lo hagan fuera del país por temor a que nos metan presos que se yo de todas maneras esta es la información que le quiero traer así comenzamos la mañana de este sábado informando qué está pasando en venezuela con respecto a juan guaidó y su opinión claro me encantó ese puntico donde dice que él está dejando claro en esa frase de que no está de acuerdo con ninguna negociación que hagan los grupos opositores cuando le dice al grupo de contacto que debe para acabar con azul con el con el proceso para iniciar un proceso de mediación se debe pasar por esos tres puntos calaros que él propuso desde el principio cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres hasta aquí les dejo la información como siempre les digo esto es una información clara eficaz y muy veraz para venezuela y el mundo te invito a suscribirte al canal dale click a la campanita si desea que te mantenga 100% informado o informada dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y lo más importante mientras guaidó sigue pensando en cómo resolver la crisis venezolana yo me voy a la farmacia a comprar querosén un abrazo rompe costillas para todos y mil bendiciones y y